Hace unos días o semanas se viralizó uno de estos tweets o uno parecido criticando el humor anticuado de Casados con Hijos se armó un debate en dicha red social con un montón de personas defendiendo este tipo de humor y otras tantas atacándolo o criticando por contraparte el humor yankee de la sitcom que siempre vemos y todo lo demás así que se me ocurrió que sería buena idea analizar o tratar de analizar el humor de Casados con Hijos versión argentina, la que todos conocemos y darle un poco más de contexto y explicar o tratar de explicar ¿Por qué sigue tan vigente ininterrumpidamente no solo en la televisión sino también en YouTube en 1080, en HD, todos los capítulos que vos quieras y ahora también en plataformas de streaming? Que, paréntesis, dicho sea de paso, ¿cómo nos tiene agarrados los huevos la plataforma de la N roja, boludo? Lo pasan todo el día en la tele, lo pasan en YouTube todo el tiempo que vos quieras y todos se vuelven locos porque lo subieron a esa plataforma nos tienen agarrados los huevos, por lo menos que nos regalen una cajita de algo a cada uno, ¿no? En fin, arranquemos con un poco de contexto y un poco de historia Casados con Hijos es una remake de, sí, Casados con Hijos o Married with Children's una sitcom yankee de los años 80, por ahí o fines de los 80 que es una sitcom básicamente comedia de situación la clásica serie grabada en un estudio con risas de fondo humor dentro de todo como un sano quizás a veces depende de la serie un poco más picante e historia que no necesariamente lleva un hilo conductor sino que puede tener historias aisladas o autoconclusivas o sea, lo que pasa en un capítulo no tiene por qué repercutir en lo que pasa en el siguiente esto es una sitcom Friends es una sitcom Seinfeld es una sitcom The Office, sí, también es una sitcom y hasta podríamos decir que Los Simpsons en mayor o menor medida, depende de la temporada también es una sitcom ¿no te has puesto a ver este video con atención? prácticamente es una sitcom ir al baño en fin, Married with Children's nos cuenta la historia de Al Bundy un vendedor de zapatos que odia su matrimonio odia su laburo, su hija es una trola, su hijo es un virgen y que por casarse y ser padre perdió su carrera de futbolista americano por su matrimonio sí, básicamente como nuestra versión pero yankee, todo calcado la cosa es que a la serie no le iba muy bien le iba más o menos bien pero explotó cuando una mina denunció a la serie porque no le gustó un capítulo no sé si por un mambo religioso o por un mambo homofóbico o algo de eso pero le esclavó una cancelada cosa que causó el efecto contrario esta denuncia e intento de cancelarla hizo que a la gente que no veía la serie le interese y se armen fandoms muchos picos de rating y así y la serie no paró más tanto así que es la segunda serie más larga de Fox después de Los Simpsons o por lo menos hasta que yo leí esto en Wikipedia no sé mientras tanto, en el futuro y en Argentina la gente de Telefe comandada por el gran productor nacional Axel Kuchewski dice che, tendríamos que hacer remakes de algunas series de allá y traerlas para acá adaptándolas y así la primera que hicieron fue la remake de La Niñera ¿se acuerdan alguno? yo la veía pero sí la primera fue nuestra versión de La Niñera protagonizada por Florencia Peña a la serie le iba muy bien y en un capítulo va de invitado Guillote Franchella y vieron que la química entre ellos dos funcionaba mentira ya sabían que funcionaba si ellos ya habían laburado antes juntos en los años 2001-2002 todos los domingos las familias argentinas al mediodía almorzaban viendo pero por lo menos así eran mi familia creo, más o menos ahí ellos compartían más de un sketch juntos donde hacía de su hija donde hacía de su amante donde hacía de su jefa no importa Flor y Guille funcionaban ataron cabos y dijeron che, adaptemos casados con hijos que era otra de las series que compraron con La Niñera sucedió algo curioso y es que capítulo a capítulo se iban alejando de la idea original acá pasó así también pero tardó un poco más y si bien Casados con hijos Argentina primera temporada es una fiel adaptación de la versión original e incluso los personajes tienen las mismas historias y profundidades al guillote no lo convencía al 100% interpretar a Al Bondi Al era un chabón muy machista muy cerrado muy forro muy frío con un humor más ácido tirando casi a negro tirando a tonto incluso se llama Al Bondi parodiando el nombre de Ted Bondi el asesino serial así que dense una idea y si, lo notaron dije la palabra machista y algunos se estarán preguntando pero si es que era re machirulo pero bueno el tiempo cambia eso en el momento no era era el promedio bueno no importa después hablamos de eso así que ahí tienen y que si miren que dato curioso es el viejo de Modern Family Guille y la producción se dieron cuenta que tenían que argentinizar al 100% al personaje principal a Pepe Argento y Guille Franchella justamente en esa época era el héroe de la comedia nacional representante de lo gracioso y representante del tipo promedio en otras palabras era el indicado para llevar a esta serie adelante básicamente hacerlo sentir propio un toque tocaremos un poco más adelante Florencia era la Moni indicada un personaje muy sexual que no quiere laburar y se la pasa en la peluquería vete como son la mina Paola el estereotipo del momento de rubia hueca y trola y Koki el estereotipo de pendejo virgo y boludo nos suena familia argentina y que se yo ponele que si que se yo cada familia es un mundo pero lo importante era despegarse de su contraparte yankee esto fue logrado con el tiempo no al 100% de primera los personajes van mutando bastante con el pasar de los episodios los personajes fueron teniendo identidad propia marcada por sus actores y obviamente el equipo de guion el guion y la historia de los capítulos son calcados de la versión original cosa que no terminaba de cerrar tampoco esto en la primera temporada posta incluso hicieron los mismos chistes como pasó acá miren apéitate la espalda está así por una razón para que no te me acerques de noche ¿no te podés cortar el pulóver de pelos que tenés en la espalda? ellos están ahí por una razón en particular para mantenerte alejada de mi toda la noche y de hecho al principio casados con hijos era primeramente transmitido a las 23 horas ¿se acuerdan? a las 11 después lo dieron 10 y media a las 10 10 y 20 y así fueron cambiando pero no terminaba de garpar el rating fue cuando Telefelo puso como repetición en horarios más accesibles que fue un éxito y la gente se fanatizó porque lograba identificarse con la serie si por ahí no tenías la misma estructura familiar pero si decías no mirá re mi viejo no mirá re mi vieja re mi vecina o lo que fuese la identidad que tanto nos gusta que tanto nos representa marcaba esta primer temporada sin esto era como ver la versión original que perdónenme pero a mí hoy en día no me mueve ni un pelo la estuve viendo para hacer este video y la verdad que quizás en otro momento de mi vida sí pero bueno la gente cambia con el tiempo pero ese tema lo tocamos más adelante la sociedad retomemos casados con hijos en sus repeticiones le empieza a ir muy bien le fue excelente hicieron más de 100 capítulos en su primera temporada pero como dije seguía siendo demasiado fiel a su versión original incluso volviendo al chiste del pelo del primer capítulo son las argentiniadas de Pepe lo que hacen que este chiste funcione no sé si el detalle de la mesa que se mueve sea improvisado por Guille o estaba en el guión original pero eso es lo que despierta una mueca en mi rostro porque lo siento familiar siento que es algo que podría pasar en mi realidad y sí Guille de por sí es gracioso es un tipo gracioso puedes ver los sketch de Franchella y sentir y saber que es un hombre gracioso él sabe que lo es sabe cómo hacer reír sabe qué decir o hacer para hacer reír cómo moverse cómo poner la voz a la francheleada ay no la puta madre uy que pelotudo incluso cómo romper la cuarta pared sin que esto nos parezca raro y este es un gran detalle del humor de casados con hijos que sí también está presente en gran parte de Franchella Comediante romper la cuarta pared sin que esto se nos haga raro o nos saque de eje es parte de la esencia franchelesca que no hayas perdido el trabajo por Dios ay qué puto me van a enfermar me van a enfermar y esto también sucedía en casados con hijos no así como lo que vimos recién pero en menor medida en algunos momentos se tientan se ríen se van de personaje pero la siguen remando hasta concluir en un punto o por ahí sin dar nombres fuera de este universo no es que Pepe le empiece a decir mira Luciana lo pilato pero si vemos que los chabones se están riendo esto nos causa risa y también es gracia de la situación de Guillermo o Erika Rivas forzando la situación terminando la situación y hasta se nota como improvisando la situación sobre la marcha que también es muy gracioso avanzar una danza alegre y feliz pareciera que Pepe por momentos nos habla a nosotros para que empaticemos con su situación somos una especie de su Pepe Grillo y este recurso quizás involuntario es gracioso series como Fleabag también lo hacen pero voluntariamente pero Guillote llegó mucho antes es una nena así el tiempo pasa casados con hijos logra hacer una segunda temporada y todo se perfecciona en la segunda temporada que se estrena post mundial 2006 ¿se acuerdan cuando Pepe vuelve del mundial? Pepe vuelve del mundial derrotado la serie se desapega mucho más de la serie original bueno básicamente se despega completamente dándonos situaciones mucho más hilarantes personajes mucho más consolidados o mucho más distintos que las temporadas anteriores a ver seguían teniendo sus características pero mucho más desapegadas o mucho más desarrolladas la María Elena del principio no se parece en nada a la María Elena de la segunda temporada y la química entre todos se nota mucho más lo que pasa es que en esta segunda temporada a diferencia de la primera sobresalían los diálogos más que las acciones en sí en la primera la situación era por ejemplo Koki diciéndole a Paola che que trola que sos como se llevó doble propina el delivery Paola diciendo uh pero hice mal o algo así Moni rematando con un pero Paola pero nos salió más barato o algo así y finalmente cortamos un plano de Pepe diciendo que familia de mierda todo bastante apegado al guión lo cual está perfecto en esta segunda temporada los diálogos de los personajes se vuelven mucho más genuino y eso más allá de no tener quizás un remate conciso en el chiste era tan ingenioso que lo volvían gracioso o tan espontáneo que lo volvían gracioso porque te sentías parte de esa dinámica graciosa y eso era lo que despertaba las risas nah este Pepe es un hijo de puta pero sí hablemos concretamente del tipo de humor de la serie es graciosa bueno no hay dudas de que en su momento lo fue y bastante si no veías casados con hijos al otro día en el colegio eras un boludo incluso cuando lo dejaron de transmitir yo me acuerdo me hice fan en Facebook de hazte fan si quieres que casados con hijos vuelva a ser transmitido por Telefe hoy serías fan de che por favor denle un respiro boludo pero por qué se mantiene hasta el día de hoy entonces primeramente entonces hablemos de el humor nacional que envejece si el humor de casados con hijos es un humor quizás que arranca siendo un poco costumbrista es decir nos pone situaciones concretas que nosotros vemos idénticas a nuestro día a día para hacernos sentir en familia quieren ponernos en esta situación de familia típica argentina clase media tirando quizás a alta tirando quizás a baja en mi contexto veía la casa de los argentinos y decía fue alto caserón tienen por qué dicen que son pobres pero bueno esto viene ya más de la dinámica de la sitcom yankee y otras realidades aunque después la serie justifica que ellos se ganaron la casa creo o no sé por qué bueno no importa entramos en este mundo no importa la situación que tengas era mucho más costumbrista a lo que veíamos en otras producciones nacionales que siempre son casas millonarias Chris Morena no importa retomando lo chistoso por así decirlo era identificarse con las situaciones y decir como dijimos antes re yo re mi viejo re mi vieja re mi hermana y si también tiene un humor bastante básico por así decirlo ojo con esto no queremos decir que sea malo básico no es igual a malo diría que por suerte no tiene un humor elaborado en el que tenés que haber visto el capítulo 2 de la primera temporada leído a Borges recitado a Kendrick Lamar mientras veías la primera temporada de True Detective para entenderlo Pepe se enoja porque a una señora no le entra un zapato le dice gorda nos reímos es gracioso en su momento sí quizás ahora también te dé risa María Elena está loca es graciosa y mucho hablar de Guillermo Franchella Pepe Argento pero Erika Rivas está increíble en esta serie yo creo que sin María Elena no hay casados con hijos sin Pepe no hay casados con hijos sin María Elena tampoco su química cómo funcionan ambos cuando están en pantalla es increíble te das cuenta lo gran actores y gran comediantes que son desconozco si los diálogos de María Elena están apegados 100% al guión pero lo dudo creo que es la que mejor supo transmutar y entender su personaje como dije la María Elena de los primeros capítulos no se parecen nada a los de la segunda temporada que ve una nena que toma locales que está graciosísimamente loca en fin retomemos sí casados también tiene distintos tipos de humor tiene comedia física tiene chistes verdes situaciones incómodas situaciones humillantes que dan risa situaciones absurdas y humor absurdo incluso como Pepe pateando penales con la muerte o unos alienígenas entrando a la casa de los Argento para robarse gozo pero principalmente tiene las bases del tipo de humor que se manejaba en la Argentina al principio de los 2000 esto es gracias al humor que ya manejaba Franchela en Ponea Franchela que a la vez es una especie con menos culos del gran comediante argentino Alberto Olmedo más que nada en el tema de hacer reír con los movimientos de su rostro sus expresiones o físico y también por el constante rompimiento de la cuarta pared y claro aguantarse las ganas de toquetear un ojete en Ponea Franchela es este tipo de humor también pero un poquito más rebajado un poco pero bueno Casados con hijos no tenía toqueteadas de ojete porque jugaba mucho más con la sutileza el fracaso daba risa las situaciones incómodas daban risa las situaciones tristes también lo grotesco en la serie era lo gracioso y sí que hoy en día quizás no nos den risa esas situaciones no es nada extraño ni tiene nada de malo tampoco y no esto no es por un sentido moralista o de construcción porque con eso no se jode no para nada Casados con hijos jodía con cosas que en la época sí se podía joder era lo normal no es que hacían humor negro y al otro día en el noticiero decían no cómo van a joder con eso hay que cancelarlos esto no puede ser ni en pedo o al otro día se debatía en la sociedad de que lo mal que estuvieron los sargentos no porque es lo que se jodía en la época cancelable hoy en día que Pepe Bardeen mujeres mujeres gordas a los putos que Paola sea tratada de tonta de puta de hueca moni de vaga Pepe de homofóbico cosas así y mirá el que quiera cancelar esto perdón pero es un poco pelotudo sin derecho a réplica un poco pelotudo sos porque sí es un meme de este canal él eran otros tiempos pero es cierto era otro tipo de humor era otra sociedad no podemos condenar con los ojos de hoy una obra del ayer si podemos debatirla y hablarla y está todo bien nadie cancelaría fatiga por hacer chistes homofóbicos cuando le cortaron los huevos lo importante acá es ¿no siguen realmente dando risa los mismos tipos de chistes las mismas cosas? mirá personalmente en mi caso no qué sé yo si hicieran los mismos chistes esas cosas ya no darían risa pero simplemente porque ya no son tan graciosas por el simple hecho de que ahora nos dan risa otro tipo de estereotipos en los noventas en los dos miles lo gracioso era burlarse de el estereotipo gay de una mujer vieja o gorda ponele qué sé yo ahora esas cosas mucha risa no dan qué sé yo cuando ve un comediante que en tiktok o donde sea se pone una sábana en la cabeza haciendo que es mujer y haciendo esos chistes la verdad que a mí mucha risa no me da en otro tiempo en la sociedad sí aunque bueno ahora también porque les va muy bien y hay un montón pero bueno pero repito no por un tema moralista generación de cristal sino que ahora los tiempos cambiaron hoy nos reímos de otro tipo de estereotipos por ejemplo una feminista pesada un virgo libertario que nunca había una mina un estereotipo de chabón deconstruido les pibis de un viejo anticuado que no sale de su burbuja medio facho de un pibe adolescente que habla neutro y es otaku eso es muy gracioso cosas así van mutando así como yo cuando era chico mi viejo me mostraba las películas de Olmedo y Porcel y a mí la verdad que me chupaban un huevo y no me daba risa así va mutando la sociedad las cosas que antes eran graciosas ya no son tan graciosas y así va cambiando quizás a los pibes de hoy en día que se criaron con otro tipo de entretenimiento no les da tanta risa casados con hijos y si no sé un gallego que hace youtube y eso es lo que tiene el humor que es totalmente subjetivo y lo más importante y lo que más cuesta admitir en la sociedad uno va cambiando y va cambiando de opinión y va cambiando de humor por ejemplo siempre digo y siempre dije que mi comedia favorita es de off de hecho tengo un video de mi comedia favorita de office que me hace re reír que me encanta pero ahora la vería así pero no sé si me da tanta risa como antes honestamente o no sé si la defiendo tanto hoy en día considero que mi comedia favorita es curve de larry david si le tengo mucho cariño y eso es algo muy importante que tiene que lograr una comedia que empatices y quieras a los personajes de hecho casados con hijos hace un montón esto tiene un montón de capítulos melosos amorosos dramáticos nostálgicos para que se nos caiga un lagrimón y los querramos más y bueno a otra persona curve le puede parecer totalmente aburrida y viceversa por eso yo si veo casados con hijos hoy en día y la verdad que no me cago de risa quizás digo nada que hijo de puta o me lo quedo viendo pero eso tampoco no quiere decir que no siga siendo vigente porque lo sigue siendo la pasan en la n roja y todos se ponen como locos siendo que la pueden ver en cualquier lado y por qué por cuá y principalmente y llanamente porque ya es de culto ya es de la sociedad argentina ya es parte del gen argentino se ganó ese lugar la diferencia entre Olmedo y Porcel y casados con hijos es que Olmedo y Porcel ya en los 2000 no era más vigente casados con hijos lo sigue siendo después de 20 años si sigue haciendo reír si sigue arpando el rating porque por algo lo siguen pasando y yo estoy haciendo este video no me voy a hacer el boludo tampoco yo creo que es porque tiene esa cuota de argentinidad que va mutando y a fin de cuentas hace que lo sigamos queriendo y si nos siga provocando esa cuota de agradabilidad de graciosismo y esto es como dijimos gracias a la química de los personajes que vuelven las situaciones que nos presentan entretenidas y adaptables a los momentos de hoy a fin de cuentas el país es cíclico nuestra vida cambió desde hace 10 15 o 5 años pero sin embargo le seguimos encontrando similitudes con situaciones actuales porque en realidad no son graciosos los temas o estereotipos que plantea la serie sino como los protagonistas se desenvuelven no me da risa concretamente Pepe burlándose a una señora gorda porque no le entra el zapato sino como Guille se desenvuelve en la situación y la manera de improvisar sobre la marcha y laburar su personaje me hace reír paréntesis obviamente hay gente que también le da risa que Pepe se burle a una señora gorda porque no le entra un zapato y personalmente para mí no tiene nada de malo por ejemplo a mi viejo seguramente le da mucha risa y no voy a cancelar a mi viejo y claro esto es exclusivamente chicos porque es una serie muy argentina y somos muy argentinos vemos nuestro propio ombligo si ponemos esta serie en otro país y la verdad que no sería tan graciosa o a la gente no le gustaría tanto digamos la verdad aunque también Poner a Fanchela fue muy popular en Cuba dato curioso lo mismo si nos traen la versión chilena de Casados con Hijos y no nos va a dar risa y viceversa y está perfecto está escogido culturalmente si pensás si algo por ser yankee es mejor que lo nuestro o que una adaptación no puede ser mejor que su versión original o que todo lo bueno tiene que ser de afuera y por ser de afuera tiene que ser más gracioso pero a ver entonces ¿es mejor que las comedias yankees con las que también nos criamos? mira eso es totalmente subjetivo buh tibio pará pero pará pero es verdad boludo no lo que usted si Casados garpan el contexto y situación de nuestra nación porque ya es de culto y ya es gracioso y tiene ese gen argentino que nos conmueve y nos hace sentir identificados como también lo tienen los Simpsons los Simpsons es muy importante en este país lo sentimos muy nuestro demasiado nuestro lo mismo pasa con Casados ambos se volvieron vigentes y ya es una costumbre argentina pero me fui perdón en que estábamos hacia el humor yankee también está perfecto también nos criamos con él no digamos que no y es la base de mucho de lo que vimos del humor de acá el debate no está en Casados es mejor que tu sitcom preferida yankee porque posta el humor al igual que el terror o que todo arte en general termina siendo totalmente subjetivo boludo diría incluso que el género comedia es lo más subjetivo de todo al igual que el terror y cada cual tiene su impronta su dinámica su escritura y su tipo de humor dentro de su sitcom también me da muchísima más risa Kurt que Casados como dije y no tengo un choto que identificarme con esta serie pero está tan bien hecha que me cago de risa pero ese no es el debate el debate es como decía el tweet original Casados es básica en comparación a las comedias yankees de sitcom no ¿cómo vas a pensar eso? tonto obvio que no ¿por qué va a ser básica? tiene un humor elaborado mayormente en el peso de sus intérpretes que en el guion per se quizás en Friends es distinto o Seinfeld o la comedia que elijas y si ves un capítulo de Friends también quizás algunos chistes quedaron viejos o bueno Seinfeld o bueno Seinfeld no porque es más tirando a humor negro entonces se escuda con eso como curve miren The Office por ejemplo The Office a The Office las quisieron cancelar porque era calcado el humor a la original a la versión inglesa que era un humor mucho más negro y mucho más incómodo incluso a los yankees esto no les gustó y dijeron no pero esto ¿cómo va a ser eso? con esto no con esto no se jode esto es totalmente aburrido tiene que mutar y mutó se adaptó pasa en todas las series pasa en todos los años y mundos ahora el humor de Casados quedó anticuado y tiene chistes que ya no me hacen reír absolutamente y cerremos con el tema Casados con hijos en el teatro en el año 2019 se anunció que iban a hacer la obra de Casados con hijos después vino la pandemia El fin del mundo se retrasó y creo que recién se estrena este año o se estrenó este año el gran debate fue Erika Rivas María Elena no iba a ser parte de la obra porque su mirada no coincidía y a Erika la mataron en todas las redes y todos los medios pasa que la malinterpretaron pensaron que Erika ya no estaba de acuerdo con ese tipo de humor que se mostraba en su momento y a ella le gustaría adaptarlo a la época actual y por esto la mataron y la echaron de la producción yo en este caso estoy 100% de acuerdo con Erika Rivas me interesa mucho más ver a los argentos adaptados al 2023 y a cómo cambió la Argentina a esta realidad a este presente ¿por qué querría ver los mismos chistes y situaciones que veo en Casados con hijos hace 20 años? si puedo ver las nuevas adaptadas a la hora con esto no estamos queriendo decir que cambien el tipo de humor de la serie ese humor ácido sino las situaciones me parecería mucho más gracioso ver a Pepe renegando de las feministas de ahora o cómo cambió el mundo ahora cómo cambió el fútbol ahora o tratando de ser un padre progresista adaptándose a los nuevos tiempos pero que no le salga como el sketch padre progresista de Capuzotto en el que un padre justamente trata de adaptarse a las nuevas cosas de ahora pero no le sale y se quiere cortar los huevos que los invito a que lo vean es muy gracioso realmente me interesa mucho más ver a Moni en un mundo modernizado donde puede laburar desde su casa ponele qué sé yo y que a Pepe esto le siga pareciendo una verga y que siga tratándole la de vaga o a Koki siendo otaku o qué sé yo no soy guionista muchachos arreglense ustedes mucha gente piensa hoy no se puede joder con nada opino todo lo contrario hoy se puede joder con muchísimas más cosas que antes no se podía porque ni siquiera era imaginable joder con esas cosas antes era más lo básico hablar afeminado para burlarse de un puto oh qué puta que son las minas menos mi hija y mi mamá y nada más hoy podemos joder con muchas más cosas hoy ese viejo que antes era el único que podía hacer chistes con respecto a otras cosas hoy es motivo de descanso y nos burlamos de él y orientándolo para el lado que vos más quieras yo hoy veo un enano y me cago de risa cerrando todo debate si casados con hijos te sigue dando risa está perfecto yo también me puedo reír con un capítulo si no lo veo todos los días o incluso hace poco volví a ver sketch de poner a franchela que es mucho más cancelable ponerlo hoy en día y me cagé de risa me parecieron espectaculares y si te gustan las sitcoms yankees también está perfecto porque si son graciosas también están muy bien hechas y mamamos de ellas toda la vida igual si preferís marry with children antes que casados con hijos argentina haciendo argentino un poco bergueroso al igual que si pensás que tienen que cancelar casados con hijos o es una mierda porque quedó viejo y obvio que quedó viejo boludo pasaron 20 años como querés que no quede viejo que querés que tengan una máquina del futuro para escribir vamos a enterrarlo y hacer de cuenta que nunca nos reímos de esas cosas en la sociedad y vamos a hacer de cuenta que nacimos deconstruidos como los yankees que ponen protagonistas negros o negras en las producciones de época dale boludo que te hace que no discriminaste estabas discriminando en los años 50 60 70 80 2010 2020 cara dura y de repente no esclavizaban dale si si en fin espero les haya gustado este video la verdad que a mi me gustó mucho hacerlo me encanta hablar de humor y si es así te pido que me sigas en twitter o en instagram y claro que te suscribas si querés pero seguime en instagram porque seguramente no me seguís te estoy viendo seguramente decís si sabés que es verdad no lo sigo lo veo hace un montón y no lo sigo abrí el celular y seguime no seas malo y si es así mandamos un mensaje diciéndome es verdad sabés que no te seguía así yo digo tenías razón y nada eso que se yo debatan en los comentarios si no están muy de acuerdo que se yo hagan lo que quieran yo soy Iván de la nave y el próximo diluvio nos volvemos a ver chao campeón del mundo escúcheme y espero que lo sea por muchos años chao pibe